La culpa la tiene el sistema educativo. De joven, bueno, de más joven. Cuando hacía alguna trastada en el colegio, mis profesoras me castigaban mandándome copiar. Creo que esto ya no se hace. Antes se hacía copiar 50 veces. No maltrataré los lápices y cuadernos de la escuela. Después 100, 200. Copiando, descubrí el valor de la caligrafía. Porque tienes mucho tiempo para observar las letras. Luego fui descubriendo el valor de la composición. Porque las frases no se mantienen en columnas rectas, ¿saben? Sino que se contonean. Y empecé a jugar con eso. Empecé a amar esos ejercicios. Castigos, perdón. Empecé a sentirme artista. 500 veces. No maltrataré el mobiliario de la escuela. Mil veces. No maltrataré a los compañeros de la escuela. Ni a los profesores. Ni a los profesores. 5.000. Empecé a sentirme feliz solamente cuando copiaba. Y cuando se terminaba el castigo, corría locamente a dañar algo, alguien, lo que fuera. Y mientras hacía el daño, empecé a sentir placer. Al sentir que anticipaba lo que me esperaba. Y acabé disfrutando del propio hecho de dañar. Si en lugar de mandarme copiar, mis profesoras me hubiesen castigado con... suspensos, por ejemplo, hoy no estaría aquí. A culpas de mis profesoras. Es todo. Mi abogado me dijo que no usaré ese último alegato para decir tonterías. Ya no es mi abogado. Y no ha sido nada. Dicen que se pondrá bien. Los médicos, dicen. Gracias. 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 Gracias.